La Fundación Cultural Alfredo Solís Béjar y Pentagrama de Recuerdo en un resumen de la actividad cultural de Oruro en su aniversario. La Fundación Cultural de Oruro La Fundación Cultural de Oruro La Fundación Cultural de Oruro Oruro, nido de águilas, tu alteza siempre ha sido el terror de los tiranos. Hoy enseñas erguida la cabeza porque tienes ilustre soberano. Donato Vázquez, de inmortal grandeza es la veneración de los humanos. Celoso de la tierra, allá es lo mismo el autor de la escala del abismo. La dicha con su lumbre el sol derrama. En este día augusto sin ocaso, tus hijos levantaron el sacama, el grandioso nivel del chimborazo. Por eso con amor que el pecho inflama, todos se estrechan con un fuerte abrazo para mostrar tus glorias infinitas, con pantaleón galense y Jorge Oblita. Te miro como escalas por las ondas azules del espacio. Abres como las águilas tus alas y majestuoso vas a otro palacio. Desa el sol admirado de tus galas, tu frente luminosa de tu pasión. Los astros, que eres astro, no lo dudan y a su paso reverente te saludan. Eres mi casa que aunque falta de oro, encierra en un rincón el universo. Aquí vive mi madre la que adoro, la dueña de mi vida y de mi verso. Los dones que da Dios, para ella imploro. A mí nada me importa del sino adverso. La sombra de la vida no me espanta, mientras pueda besar su frente santa. Mordo querido, de un cielo azul, brillan las estrellas con su fulgor. Sus noches son frías, que hielan el alma, hoy sonó en calma en mi corazón. Desde el conchupano, vamos a mirar, la campa infinita, hasta el arenal. Por las mañanitas, rostros azaditos, todos los piriquinchos van a saborear. Con tus arenades, una cura de castilla, vibra la grandeza de tu tradición. Oruro querido, mi linda ciudad, todos te queremos con devoción. ¡Adelante, Sacuequita! Adentro, adiós oruro del alma, linda ciudad de mis sueños. Ya no volveré a tus calles, ya no volveré a tus calles, ni pisaré tus arenas. Adiós oruro del alma, linda ciudad de mis sueños. Ya no volveré a tus calles, ni pisaré tus arenas. Ya no volveré a tus calles, ni pisaré tus arenas. A la virgen del socavo, le ofrezco mi sufrimiento. Y a ti, negrita querida, te ofrezco mi corazón. Y a ti, negrita querida, te ofrezco mi corazón. Y a ti, negrita querida, te ofrezco mi corazón. Bajo el cielo azul de orurro, quiero casarme. Entre diablos y quirquichos, emborracharme. Una linda china supay, es mi adorada. Le entregué toda el alma enamorada. Cuando alegremente bailas, chinita supay. Hay un néctar de recuerdos y tradiciones. Ya no volveré a otras gentes, bien mentirosos. Ahora tienes un diablito, flor de diablito. Orudo de mis recuerdos, es mi tierra idolatrada. Siempre será la más linda del altiplano, la preferida. Desde ese rato contemplo, la ciudad resplandeciente. Que extraen a mi memoria, los lindos años de adolescente. El cocho pata es testigo, de mis amores que no se olvidan. Como han pasado los años, de mi triste despedida. Pero queda en mi memoria, de viejos tiempos, que son historia. Oruro tiene el encanto, de un embrujo embriagador. Ya se acerca un nuevo día, mi ciudad amaneciendo. No se anuncian las campanas de la torre de una iglesia. Son recuerdos que perduran, es por eso que yo añoro. Quiero volver a mi erudo, aunque por esta última vez. Esta canción que yo te canto, oh tierra del pagador. Está situada en la planicie, con que chinchas en tus playas de arena. Nobre o duro, tu recuerdo me conmueve. El amor y el dolor de un pueblo incaico. Eres todo el sueño realizado, en la danza de mis múltiples anhelos. Tienes cerros que tenga lana, que te brindan protección. Con tus vinas y fundiciones, eres todo el sostén de la nación. Que en tu baile con chucatas va flameando, la histórica y sagrada tricolor. Eres el cielo que en tu tradición, de morenos y de hablada. En devoción. Con toda mi inspiración, a tus pies deposito mi amor. Llega de mi corazón, oh tierra querida del gran pagador. Aunque me encuentre lejos de ti. No te olvidaré, que en mi alma te llevaré. Y con tus recuerdos yo voy a vivir. Ay, 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 como el sueño tus noches de amor. Recordar el vivir un ensueño de amor. Porque no es mi alma. ¡Llega de mi corazón! Depende a ti. No te olvidaré. Gracias por ver el video. 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 Cuando dice, aquí las gentes no preguntan de dónde llega el hombre. Cuando traen sus manos la crispación dichosa del trabajo. Alta tierra de Oruro Eres la enamorada del gringo y del gitano Tu cosmopolitismo tiene un vigor geográfico Eres el suelo de los libres Pentagrama del recuerdo es historia y música Para que el manto del olvido no la cubra con la indiferencia Gracias por su amable preferencia